¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco. Es el mismo PRI de siempre. El de 68 y el de Ayotzinapa. El de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión. Ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir. Le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas. El PRI siempre está del lado incorrecto de la historia. Por eso, cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro. Con el PRI, ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!